Muy buenos días muchachos, bienvenidos a nuestro segmento de Leo con Voz. En esta ocasión me acompaña Indiana Cardenal, ella es pintora, poeta y actriz nicaragüense quien se ha destacado por muchos años muy bien y que nos ha regalado literatura. En esta mañana nos va a presentar el libro Poemas de la Vida, el Amor y la Muerte. Bienvenida doña Indiana a nuestro segmento. Mi poemario, Poemas de la Vida, el Amor y la Muerte, es un poemario que yo decidí escribir especialmente para dejarle algo a mis nietas. Entonces, como somos de la muerte y a mí me dio cáncer, después del cáncer y la pérdida de un seno, yo dije, bueno, ¿qué hacer? Dije yo, en cualquier momento me puedo morir. Y tengo escritos muchos poemas, pero no los he editado y he vivido muchas cosas y tengo muchas ideas y muchas emociones y mucho cariño y mucho amor, también mucho miedo, también mucha muerte en mi familia y muchas cosas que solamente en poesía yo las puedo decir. Este poemario es parte del pasado, es parte del presente y será parte del futuro porque está escrito para nuevas generaciones. Qué bonito. Doña Indiana, ¿desde hace cuánto usted empezó a recopilar todos estos poemas que usted ha venido escribiendo desde años? Sí, yo leo poesía y oigo poesía desde que tengo seis años. Mi madre me leía a Rubén Darío, Margarita Salinda la Mar, La Cabeza del Rabí, Sonatina, y recuerdo algunas palabras de ese poema, pero no olvido nunca sus palabras y sus poemas. Y yo vengo escribiendo este poemario desde hace unos 25 años. Háblenos un poco sobre la ilustración, me llama bastante la atención que es una pintura, es una obra suya, me estuvo contando, ¿no? Sobre la casa de sus sueños, también así se llama uno de sus poemas, dentro de los poemas de la muerte. Después, el libro que se divide en poemas de la vida, el amor y la muerte, el diseño de portada de este libro se llama La Casa de Mis Sueños. Es un poema que yo escribí a mi casa. Aquí en Nicaragua yo vivía en una linda casa en el barrio Bolonia y cuando salí de Nicaragua, porque me tuve que ir al extranjero a vivir a Costa Rica por razones políticas, entonces mi casa fue confiscada y yo me quedé sin esa casa, sufría porque amaba a la casa, yo amaba mi casa. Pero en Costa Rica encontré otra casa modesta, no como esta, que era una mansión, una linda mansión. En una casa modesta y ahí viví 30 años y fui feliz. Fui feliz. No importa la casa porque la felicidad está dentro de uno, no está rodeada de los bienes materiales. Pero aún así seguía amando la casa y después que la casa fue confiscada cuando Doña Violeta ganó en el año de 1990, Doña Violeta me devolvió la casa, pero al recibir yo la casa, la casa estaba destruida. Entonces a mí me devolvieron una obra gris, una obra gris se llama, porque está despojada de todo lo que le hacía ser una casa viva. Y como la casa ya no existe, yo le escribí un poema que se llama La Casa de Mis Sueños, que es un lindo poema que hay que leer en este libro. ¿Cuándo usted va a empezar a dar a conocer ya este libro oficialmente, a presentarlo? Lo voy a presentar el lunes 23 de octubre a las seis y media aquí en Spamer. Son 500 libros que yo le dejo a mis amistades, a mi familia, a mis hijas, a mis nietos y a todas las personas de Nicaragua que quieran leerme, porque este poemario está escrito con el corazón, está escrito con la vida, está escrito con el amor y con la muerte. Sin más que agregar, Doña Indiana, agradecemos mucho el habernos permitido conocer más de su trayectoria como pintora, actriz y escritora nicaragüense. Gracias por presentarnos este bonito poema que, como bien usted lo dijo, es un regalo y no un legado, no solo un legado para muchos escritores de nuestro país, sino un regalo lleno de amor para su familia. Bueno muchachos, con esto nos despedimos desde Spamer. Siguen viendo De Sol a Sol. ¡Gracias!